Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar a Leonora Espinosa, la chef pionera en haber hecho cocina colombiana contemporánea, en haber recorrido el territorio para develar ingredientes desconocidos hasta para los propios colombianos que revelaban universos únicos a través de sus platos. Leonor se ha especializado por viajar a través de Colombia, adentrarse en poblaciones indígenas, campesinas y en especial afro, y todo este conocimiento antropológico y culinario, ella lo pone en la mesa. Lo que pocos saben es que Leonor estudió artes plásticas y economía, y que mucho de esta formación de artes plásticas la tamiza a través de su cocina, que es básicamente la investigación y la experimentación. Dentro de los logros que ella ha conseguido en el 2017 fue reconocida como mejor chef mujer por el Latin America's 50 Best. Ese mismo año recibió el Bass Culinary World Prize, que es el premio que otorga el Bass Culinary Center a chefs generadores de cambio y transformadores. Y el año pasado, en 2020, recibió el Chef's Choice Award, que es básicamente sus colegas que la reconocen como una gran chef. Es un placer para mí dejarla con ellos, dejarla con ustedes, perdón. Hola, soy Leonor Espinosa, chef del restaurante Leo en Bogotá, y quería hablarles primero cómo logró sustentar una nueva narrativa de la cocina colombiana, cómo a través de los ingredientes y su uso sustentable, aprovechando casi que todo el proceso de los ingredientes, logro poder establecer una cocina bajo unos paradigmas. Es una cocina de investigación, es una cocina de observación, y es una cocina de experimentación. ¿A qué me refiero cuando hablo de estos, digamos, tres procesos? Yo estudié artes, soy maestra en artes plásticas de la Escuela de Vidas Artes de Cartagena, y todo mi trabajo se fundamenta desde allí, desde mis estudios de artes plásticas, desde mis estudios como economista, y desde mi conocimiento como cocinera. Entonces, son básicamente esos tres elementos que tienen que ver con el proceso creativo. En el arte contemporáneo, que es el arte que a mí me gusta transmitir a través de un performance, a través de una videoinstalación, a través de un videoarte, como esos tres elementos del arte contemporáneo. El arte contemporáneo, para diferenciarlo del arte tradicional, es un arte que se basa en la vivencia del artista, en la vivencia de la persona investigadora, que luego, después de esos tres procesos de la investigación, de la observación y de la experimentación, que ya es la parte donde se puede sustentar esta parte a través de la ciencia y de la tecnología. Entonces, mi cocina está basada en recorrer territorios, en vivir los territorios. Recuerdo mi convivencia con las comunidades indígenas del Amazonas fue en el año 2007, 2008 o 2009, haciendo un proyecto en comunidades indígenas del trapecio amazónico colombiano. Y me di cuenta también que la Amazonía es un mundo, es una cosmovisión que no le pertenece a ningún país. No le pertenece solamente a Colombia, no le pertenece solamente a Perú, ni a Ecuador, ni a Brasil. Para los indígenas que habitan en esta cosmovisión, en este territorio, existe una forma de ver la vida y de hacer uso de los alimentos. La alimentación es un proceso que se adquiere también a través de la conexión con otros mundos, la conexión a través del mambe, como en el mambeadero los hombres reciben esta información donde todos los alimentos que proveen tienen un significado muy importante para ellos, para su mundo no solamente material, sino para su mundo espiritual. Y yo cuando... ¿Qué significa observar? ¿Qué significa investigar? ¿Qué significa experimentar? Significa reconocer el territorio, reconocer el pensamiento, reconocer la memoria, reconocer también el territorio, cómo viven los animales, cuál es el pensamiento de ellos para usar y utilizar las cosas de donde provienen sus alimentos. Para mí, ese es el proceso creativo. Eso tiene que ver, este proceso creativo tiene que ver con ese resultado de la experiencia que se conjuga a través de una vivencia, de un reconocimiento de otros mundos, mundos que pueden ser ajenos a uno. mundos imaginarios, mundos sensibles, mundos fantásticos, de los cuales se toman los conceptos y las ideas. Por eso es muy importante, no solamente la labor del cocinero es crear una receta, es poder mostrar la génesis y de dónde viene. Porque las ideas tienen un nacimiento y esas ideas no solamente parten de nosotros como cocinero, sino también parte de ese mundo, ese mundo tal vez desconocido. Y yo me he propuesto en mi filosofía culinaria hacer reconocimiento a ese mundo. Y cómo el subjetivo se vuelve objetivo entre la interacción de la adentro y de la afuera, entre la interacción, cómo se concreta y cómo se hace visible a través de unas acciones. Ese reconocimiento para mí de ese proceso de recrear y de concretar y de visibilizar de dónde vienen los ingredientes y cómo es esa cosmovisión, hacen parte de esa filosofía culinaria y de lo que quiero transmitir. Entonces, cómo el proceso creador genera poder indagar y poder mostrar ese mundo cotidiano. Y bueno, las técnicas que ya he llamado más que todo experimentación, es experimentar a partir de ese conocimiento, experimentar a partir de lo que observo, con algunas técnicas que pueden, digamos, transmitir una cocina distinta, una narrativa más contemporánea de la cocina. Pero la contemporaneidad de la cocina tiene que ver mucho con todo ese proceso creativo, con lo teórico. Y bueno, voy a usar, vamos a ver una parte de unos videos cortos sobre la vida en esos territorios, cómo se generan las ideas a través del mambe y cómo viven un producto básico de la alimentación de ellos, un ingrediente básico de la alimentación de ellos, que es el mohojoy. Entonces, vamos a observar eso y luego, después de observarlo, que es muy importante para poder entender este proceso que voy a hacer hoy aquí con algunos ingredientes. Yo te llevo en el baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba bien, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? Estaba bien. Estaba bien, ¿verdad? 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 También, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? ¿verdad? Estaba bien, 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 ¿verdad? Estaba, ¿verdad? Estaba bien, 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 ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? Estaba bien, 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 ¿verdad? Hola, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Estaba bien, 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 ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? ¿verdad? Estaba bien, 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 ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? ¿Y yo creo que el extranjero, ¿verdad? ¿Y yo creo que el extranjero europeo o americano estaba listo para entender lo que mostrabas, por ejemplo, en el video con el mojojoy? Y yo me adelanto un poco, ¿verdad? Y yo me adelanto un poco a esa respuesta y yo le diría a esa persona que justamente es el extranjero el que está más dispuesto a experimentar estas cosas. Sí, sí. Pero ahora cuéntanos tú, ¿qué opinas como entre esos comensales locales versus el extranjero? Bueno, el extranjero, todo lo contrario. Mira, cuando los restaurantes de alta cocina son restaurantes de alta cocina que realmente ofrecen experiencias. Y hay gente que hagan estas experiencias y vivir estas experiencias y buscan esas experiencias. La alta cocina, y es un tema que hemos hablado, el lujo de la alta cocina básicamente es permitir experiencias. Y la gente es lo que busca. Cosas nuevas, cosas distintas. Los extranjeros tenemos más aceptación que con los locales. Los locales no entienden y creen que porque ese gusano vive en un... Debe costar dos pesos. No tiene ningún valor económico. Pero es que hay todo una llena de valor que tiene que ver con el espíritu, con el alma y con lo físico que hacen que tenerlo en un mercado o tenerlo en un restaurante en Bogotá puede resultar más costoso incluso que importar una trofónica. Ajá. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna región de Colombia que quieras conocer y explorar gastronómicamente que quizás aún no hayas conocido, visitado aún? Ojalá, ojalá, hubiera tenido la oportunidad de visitar a Colombia todo, de experimentarlo todo. Pero te digo, yo no voy a un territorio a ir de paso. Yo me quedo. Justo ahora me voy a estar cinco días allá, durmiendo en hamaca. O sea, esos son amigos, pero lo que digo, creo que me alcanza la vida para recorrer a toda Colombia. Sí, hay una zona que me encantaría, me encantaría experimentar mucho más. Es esta zona que yo creo que aquí, después de mucho tiempo de no venir, es un mensaje de la posibilidad de indagar muchísimo más esas vertientes de las culturas indígenas y afro que todavía mantienen sus seres y sus memorias. Perfecto, Leo, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por estar aquí. Un placer oírte. Y siempre, siempre se aprende contigo. Muchísimas gracias y saludos a todos los que apoyaron este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Y felicitaciones a todos por alimentarte al Vasco Brinario y por permitir este evento tráfico. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.